Cuando yo sea grande quiero ser yo mismo Dice una de sus canciones Con una manera de decir para nada convencional Guitarra en mano Llegó a la asociación hermano Saiz Resultando ganador un tiempo después de la beca de creación Ignacio Villa Como consecuencia Vimos nacer a los pocos meses su fonograma Oda al plagio Alzándose con el premio Cuba Disco 2021 En la categoría de nuevos cantautores Sin lugar a dudas Una figura que promete dentro de la escena trovadoresca del país Hoy, entre nos, GAPE Los famosos estudios al DALA Cuánta historia, carajo Y tú aquí con tu guitarrita y tu cosa Vamos a meterle Bienvenido hermano Qué bueno Qué rafa ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mi hermano, siéntate Mi hermano, comando la cosa ¿Todo bien? ¿Tú habías estado aquí en el DALA antes? Nunca había estado aquí antes Para que tú veas ¿Y dónde fue? Lindísimo el estudio Tú grabaste en PM Grabé en PM Récord Todo eso nos lo dijo tu ingeniero estelar El que te grabó el disco Y de paso, Giraldo ha grabado casi todos los discos de las becas Con mutaciones y el enlace de hoy Gracias a la asociación que se ha encargado de tener y poder dar la oportunidad a todos estos jóvenes talentos Gracias a ti y a todos por hacer este trabajo tan bonito Y permitirme a mí estar con ustedes también Gracias Oye, a mí, a mí que yo llegué aquí O sea, yo estoy aquí por la beca Yo lo sé, yo lo sé Bueno, gracias por lo que nos toca Tú sabes que aquí estamos entre nos Estamos entre nos Puedes hablar con Lea en confianza Todo lo que quiera Y cuando ustedes quieran ¡Pravamos! 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 ¡Pravamos para allá! Dale, que tengo ganas de charla Tengo ganas de cantar Junier Pérez, Gape Gape Bienvenido entre nos Gracias por la invitación No, encantado Contentísimo de estar aquí, de verdad ¿Quién es Gape? Un muchacho Porque todavía soy muchacho, mis 37 Que sueña con hacer canciones Sueña con hacer arte Desde lo que medianamente sabe hacer Que es esto, tocar la guitarra Y cantar Aportarle a la gente que lo escucha Abrirle el espectro espiritual ¿De dónde vienes? ¿De dónde te criaste? ¿De dónde creciste? Nací en el barrio de Altavanna Y bueno, aunque me he mudado muchas veces Al final siempre he ido a parar a Altavanna ¿Qué recuerdos o no los tienes de tu casa, de infancia? Como tal, desde pequeño La música que me llegaba era más bien de forma indirecta La música de la radio Que se escucha en el diario afuera Pero así, como tal, ambiente musical no había ¿Cómo te diste cuenta que querías hacer música? ¿En qué momento te enamoras de eso? Lo primero que me interesó fue la pintura En la primaria yo me recuerdo en algún que otro concurso En la secundaria sí, ya empecé a leer un poquitico más Me empezó a interesar la poesía Y como tal, la música viene a la altura del pre Siempre cuento que por aquel entonces Empezó a escucharse Alejandro Sanz Y por ahí empecé a vincularme Sin embargo, recuerdo que habían programas radiales Ahora me acuerdo de uno que se llamaba En el jardín de la noche En el que radiaban canciones Que generaban una atmósfera Que por lo menos a mí me atrapaba mucho Entonces me hacía preguntarme Cómo la música lograba esos efectos en uno Puede lograrlo Entonces pensé que podía ser un buen camino Para hacer vida Y pues ahí empezó la cosa Entre nos, capítulo 6, escena 4, toma 3 Ok Dicen que de perfil y de frente Me doy cierto aire a Juan Formel Ya quisiera de repente Que trepa por mi léxico la higuera Literaria y catalán de un Joan Manuel Con más gracia que cualquiera Que es Pola quien planeando en parapente Por el cielo de mi boca Reinventa la tristeza con tres tristes notas Que si fuera de las barras La violeta No la evocaba tanto de poeta Quien vive Quien vive Quien me acusa de plagiar Por cesárea me tuvo a mí el postmodernismo Bye mi estilo Mi estilo es no ser original Cuando yo sea grande Quiero ser yo mismo Pero coño Pero coño déjeme empezar Que vestido a John en cueros Que vestido me parezco a John en cueros Que de oído a Jovín desafinado Dicen que han dicho que dijeron Señoras y señores les presento Seis cuerdas que han sabido mal captar El ánima de su tiempo Bob, Bob Dylan Story es ya tu historia Cuando sueñas que despiertas Tocando a las puertas de la gloria Un tin de paz es todo lo que exijo Gira, gira, que te veo fijo ¿Quién vive? ¿Quién me acusa de plagiar? Todo lo que es igual no siempre es lo mismo Solo cantaba un poco por cantar Yo, yo al menos no plagio desde el facilismo Su maletín, quien se me sienta mal Su botiquín, quien se me sienta mal Buenas noches y ahora déjenme soñar Sin embargo, no tienes formación académica No tengo formación académica De hecho, no solfeo Me habría gustado Creo que siempre me dicen Siempre me dicen Estás a tiempo Pero Y esto que voy a decir No lo digo con orgullo Pero creo que el tiempo que empleé En aprender a escribir Y leer la música Es tiempo que pierdo en componer Ya te digo No lo digo con orgullo Pero La vida Trato de dar el tiempo Aprovecharlo componiendo Yo soy un negro en cuero Arriba de una cama Tienes un ritual para componer Un mini ritual ahí Muy mío Cuéntame, que estamos aquí entre nos Nadie se va a enterar Sí, sí, sí Yo sé que Por eso te lo cuento Sé que nadie se va a enterar Suelo componer en las primeras horas De la mañana De 10 a 12 No es cuadrado No es una fórmula Claro Pero sí me siento muy cómodo Componiendo en las mañanas No compongo de madrugada La madrugada yo duermo Directamente Creo que Un gran porciento De mis canciones Han salido En esas horas Y así Tú compones Acompañado de la guitarra Al principio Solía componer primero los textos Y ya entonces después Le agregaba la música Luego ya con el tiempo He comenzado a componer Las dos cosas a la misma vez Me llegan así Y lo que sí me ocurre Muchas veces Es que me demoro Para hacer una canción Yo me he demorado hasta Dos años Para hacer una canción La hago, la dejo Y siento que salen Siento que no soy Un cantador prolífico Pero me salen Algunas canciones Algunas que otras te salen ¿Cómo llega la guitarra A tus manos? En un seno de grado exactamente Me compro mi primera guitarra Lo hice vendiendo aguacates Así yo Guira de Melena Cubicán San Antonio de los Baños Yo era ahí Famoso Yo era mi primo Nosotros todos los domingos Éramos puntos fijos allá Nos íbamos con nuestras mochilitas Y gracias a eso Pude comprarme Como fruto de mi trabajo Algo Y fue un par de Hammer Y mi primera guitarra ¿Quién te la enseñan a tocar entonces? Aparenta de manera empírica Y sí Fui a casa de amigos Unos me dieron los acuerdos mayores Otros los menores Y así empecé Y luego después viendo documentales Escuchando más música Y bajando cosas de internet Y pues empecé a desarrollar Lo que era el tocar la guitarra Entonces Te graduas de Historia del Arte De la Universidad de La Habana De la Universidad de La Habana En la Universidad de La Habana Y luego ¿Cuál es tu trayectoria? O sea ¿Cómo llegas al GAPE Que tenemos hoy? ¿Cuál es el recorrido que hiciste? Bueno me gradué en 2010 Empiezo a dar clases de canto Con la profesora Robertina Morales Y me llega la noticia De que la compañía Ópera de la Calle Está haciendo casting Y pues me presento Tuve la suerte de que me aprobaran Y hasta el suerte de hoy Ahí llevo ya Este año la compañía cumple 15 años Y estoy cumpliendo 10 Cantando O sea haciendo el tipo de espectáculo Que se hace en Ópera de la Calle Soy solista de la compañía Con énfasis en el canto Pero se baila y se actúa Pero además de Ópera de la Calle Hay otra institución Espacio que te ha dado Realmente creo yo Una visibilidad importante Claro Que es la Asociación Hermano Seis Cómo llegas hasta la HS Y cuál ha sido tu relación Con la organización Bueno yo ingreso en la asociación En el año 2015 Y pues ahí estuve vinculándome En los proyectos En los que se me llamaba Y ya bueno Ya te digo Tengo 37 años Recién cumplido ahora el 21 de junio Pero estando yo Ya con casi 35 Me entero de las becas Que las conocía de antes Pero no me había animado A participar en ellas Y bueno me entero que existen Estas becas de creación musical La Ignacio Villa La Reino de este Mundo Y otras Y pues participo en las becas Tuve la suerte de ganar La Ignacio Villa Y bueno pues ahí Un poco se enrumbó El gape que hasta hoy Tenemos Él llegó con la octava luna Ella lo vio aterrizar No importaron sus mundos Su amor se hizo real Y ella ya no vio El tono púrpura En su piel de roca Ni el reparo En su sola boca Y la vida en darse puso Y pruebas puso loca Lo que ella llamaba rosas Comida llamaba él Lo que el combustible Ella oro y plata Eran tan distintos En sus caracteres Sus instintos Que el amor más bello Que existía En resumen Era todo lo que los unía Pero cierto amor No es suficiente Cuando son tan diferentes Los idiomas de la gente Y al final Ambos fueron olvidando Aquel amor Y para cuando Despertaron Descubrieron Que eran ya Dos extraños Y se miraron Y transcurrieron Años Y es que Cierto amor No es suficiente Cuando son tan diferentes Los idiomas de la gente Y al final Ambos fueron Olvidando Aquel amor Y para cuando Despertaron Descubrieron Que eran ya Dos extraños Y se miraron Y transcurrieron Años Oda al plagio Oda al plagio Es el CD Que se grabó Con la Grem Que es resultante De esta beca De creación Ignacio Villa Cuéntame un poquito Del proceso Cómo fue Acero al plagio Qué se siente Luego de estar En tu cuarto Arriba de tu cama Componiendo con tu guitarra Llegar a un estudio De grabación Con músicos A tu disposición Con un productor Además espectacular Que tuviste Que fue Pepe Gabilondo Y lograr un fonograma Que resulta Premio Cuba Disco En la categoría De nuevos cantautores Con tanto cantautor Que hay en Cuba A mí me sorprendió La gente suele decir Ya yo no la esperaba Yo no digo que la gente Engañe Pero en mi caso Yo no esperaba Ese premio Ya una vez Hecho el disco Me sentí bastante protegido Porque sabía Que había trabajado Con artistas De primera Y pues nada Ya te digo Gané la beca Automáticamente Contacto con Pepe Le digo Compadre Me gustaría Tener tus manos En mi disco Él alcedió Y bueno Empezamos a trabajar En el disco Luego apareció Yacer Muñoz Que fue la realista Y así fueron apareciendo Apareció Giretito García Apareció Tony Ávila Que hizo las palabras Al disco Chique y Katia Que hicieron el diseño Y la fotografía Del disco Con equipo de lujo Tuviste Yo fui mi afortunado Tengo que decirlo Siempre lo digo Entramos a grabar En los estudios En la PM Record Ahí estuvimos Ocho días ¿Cuántos tracks Tiene el disco? 11 canciones Tiene el disco Y contentísimo Ya te digo Los resultados No puedo menos Que estar Contento Y satisfecho Con el hecho De que Lo que uno hace Sea reconocido Cuesta trabajo Crear O sea Crear es algo Muy difícil Parece poesía Pero no Es traerle a la humanidad Algo que un segundo Antes no existía Entonces Siempre es muy difícil Sacar de la nada Cosas para Traerle a la gente Tú escribes Un tipo de canción Inteligente O sea Tu manera de construir Los textos A mí me recuerda Por momentos Que se yo A personas como Cuellavero Esa tradición Que tenemos Tan amplia De esta manera De escribir Y por momentos Se me nexa Con Tony Ávila También O sea Es este tipo De canción Inteligente En la que Hay que pensar Es intencional En cuanto A la canción De autor Tengo Varios referentes Y cuando te digo Varios son muchos Silvio Pablo Hasta Diego Ulloa Pasando por Eric Mendes La gente La Trontivity Joan Moner Serrat Chico Huarque O sea La música Brasileña A mí me Me gana mucho George Brassin Me gusta muchísimo Yo trato de escuchar Toda la música Posible No le hago Asco a ningún Tipo de música Siempre digo Que es muy Insensato Decir que Hay una música Mala No existe Mala música Para mí Existen Malos artistas En todo caso Malas canciones Pero mala música No, la música Nunca tiene la culpa ¿Qué nos falta Nunca en una canción Escrita por Gapé? Trato que supere La anterior ¿En qué sentido? En todos los sentidos O sea En letra En música Es la voluntad Que tengo No digo que lo logre Entonces trato además No de repetirme Porque además Creo que el arte Te permite esa O sea Tiene esa libertad La libertad De tu poder Vivir varias vidas Dentro de una sola Yo puedo ser un tipo Muy mal en una canción Y puedo ser un tipo Muy bueno en otra Y esa libertad Creo que es Digna de ser explotada No ponerse trabajo Aprovechando un poco Tu trayecto Por fuera de la calle Y como estamos aquí Entre nos Que todo queda Pues en confianza Me gustaría entonces Que nos interpretaras Algún fragmentico Desde la parte dramática Doctoral De alguna obra Que te guste Bueno Nada Te voy a cantar entonces Una canción Que compusiera Moisés Simons Pero que canta magistralmente Bola de nieve Bola de nieve Su nombre es Chivo que rompe tambor Nos habla coñón francisco A ver que rayo pasó Que tanto los chivos suelto Y yo encontrar roto Mi tambor Mi tambor Ya se rompió Mi tambor Yo mañana Yo mañana voy a ver a Juan Juan Gualberto Porque aquí Fui quitifuá Toma chivo pati yugo Sinvergüenza Pestoso Berrenchín Ay changó Que este negro Ya no puede vivir Sin su tambor Yo está quieto en mi bohío No gusta matar ni más Porque yo soy un negro bueno Hijo de orula y de yema ya Ah pero ese chivo Tan corrompido Yo lo voy a buscar Si lo veo Yo lo cojo Y lo marro Y le rompo Todo y tico Lo tarro Pa' que aprende esta vez Que el tambor Que negro toca No se puede romper Ese chivo Maso Cambo Se ha creído Que yo vengo de Ampanga Y yo lo he visto bien Yo conozco de él Ese chivo Ese chivo Es la Miranda Pero si lo cojo Si lo cojo Fui quitifuá Fui quitifuá Fui quitifuá Fui quitifuá Toma chivo pati yugo Sinvergüenza Pestoso Berrenchín Ay changó Que este negro Ya no puede vivir Sin su tambor Chivo que rompe tambor Con su pellejo paga Chivo que rompe tambor Con su pellejo paga Y lo que es mucho peor Que en chilindrón Acaba Y lo que es mucho peor Que en chilindrón Acaba Pan Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchísimas gracias Un placer tenerte acá Entre nos Esperamos verte pronto Y así Con esta misma buena energía Y con música de GAPE Cerramos Entre nos Hey guardia Si me puede ir A por el detective James Holland Quiero cooperar Verá mafren lo echo venir Por el traslado penitenciario A cambio de soltar A mi 78 Tanto en un estado Jamás permanecí Ni libre Ni encerrado Y me hace roncha El swing de California En primavera Estuve analizando Anoche su propuesta Y si mi extradición Se compra con respuestas Le voy a hacer El fucking cuento De terror Que espera Ted Bundy Green River Killer Y John Wayne Gacy Son solo boy scouts No cuentan Zodiac The Golden State Killer Unidos no hace mi cosecha Premium del 70 Arkansas, Tennessee Florida, Louisiana Avise por allí Que doblen las campanas Que cada uno estuvo Samuel más de una vez En Texas, en Ohio Georgia, Mississippi Si anda buscando cifras Le daré algo creepy Apúnteme 93 Mabro 93 En América Todo es a lo grande Si escupe usted Má frente Pues tiene que caer Más lejos Me excita pensar Que ahora Sus almas Me pertenecen No es mi culpa Yo no me escogí El Señor Fue quien me hizo así Má frente Ahora el mundo Va a saber De mí ¿Dónde está el golpe De querer tener Una mariposa Hacia el momento De atraparla? Fuiste torpe Abres para ver Pero has apretado El puño Hasta desfigurarla Por eso es que Me irritan Estos muchachones Que si no es con armas No hayan soluciones No pueden ni agitarle Un candy A un niño Sin usarlas Mi modus operandi Es más sofisticado Ganaba su confianza Y las llevaba a un lado Lo más discreto Para simplemente Estrangularlas Mamá Majosa Nair Star Por eso entre mis víctimas Las zorras Eran prioridad Lo negro Hágalo constar Si huele a pobre Es algo que estimula Mi virilidad Mi mente es la que va después Y se divierte Macabra Alineando el sexo Con la muerte Con toda la infeliz Que me cargué Fue siempre igual Ya cuando me quemaba Con la policía Hacía las maletas Y tan solo huía Donde hay 50 estados Hay siempre Donde escapar En América Todo es a lo grande Si escupe usted Máfren Pues tiene que caer Más lejos Me excita pensar Que ahora Sus almas Me pertenecen No No es mi culpa Yo no me escogí El señor Fue quien Me hizo así Máfren Ahora el mundo Va a saber De mí Oiga Yo no sé Cómo lo logré Soy el puto crack Diga usted Que querré A monstruos Con tu record man No los reclama Ni satán Con una mano Las asfixiaba Y con la otra Yo me tocaba A monstruos Con tu record man No los reclama Ni satán Si usted lo dice I have for you One question Que tal si satán Soy yo A monstruos Con tu record man No los reclama Ni satán Recuerdo a una Que sonreía Mientras lloraba Y se moría A monstruos Con tu record man Bien Gracias A ver Gracias ¿Se escuchó bien? ¿Todo bien? Bien Estabas Bien Todo bien Claro Bien Bien Gracias por ver el video.